Tu tienes un alma que dulce atesora Belleza, ternura, virtud de mi amor La mía es la pena, un alma que llora Con gultos recuerdos de amargo dolor Tus ojos son atos de un sol esplendente Que vierten doquier a corrente de luz Con ellos alumbro mi vida valiente Donde tanta tristeza me ofrecen su luz Si vieras que triste yo paso los días Pensando que pronto te olvidarás de mí Mis noches de insomnio son negras y frías Y en ella suspiro con ansia por ti Devuelve a mi pecho la calma perdida No mate, no encierres mi santa pasión Con tuyo lo canto de mi alma afligida Y tuyo, señora, mi fiel corazón Tú tienes un alma que dulce atesora Belleza, ternura, virtud de mi amor La mía es la pena, un alma que llora Ocultos recuerdos de amargo dolor Tus ojos son atos de un sol esplendente Que vierten doquier a corrente de luz Con ellos alumbro mi vida valiente Donde tanta tristeza me ofrecen su luz No te olvides de amargo dolor No te olvides de amargo dolor No te olvides de amargo dolor